Tu no sabes, Naimi, tu no sabes lo que vi, lo que viví Enloquecí, enloquecí Me gané mi dinero, me gané tu respeto Esa puta sabe, lo hace por dinero La coca se quedó con lo mejor de ti Y tú sabes, loco, te lo vi No, tú no, loco no Estamos viendo, viendo, viendo loco Putas, fama, dinero Yo solo sé de eso No, tú no, loco no Plotí, molos, lólo, to Capo, caras, ni con No, tú no, loco no No, tú no, loco no Capo, caras, ni con Quiero ver yo ver that money from the sky Volverme loco, follarme el mundo, get it right Oh Mary, oh Mary Jane Vamos a volar No tienes culo, pero te vamos a cuidar Soy tan rico como ella Yo le hago tocar las estrellas Solo pretis, nada de feas Solo pretis, nada de feas For that shit, ya estoy yo No, tú no, loco no No, tú no, loco no No, tú no, loco no Plotí, molos, lólo, to Capo, caras, ni con Que los que Fuck off Estoy en mi mundo No me molestes Flo, G, molos, molos, to Pero de verdad que esta mierda sepa siempre Que tú vas hablando, loco No te estamos escuchando, loco Mejor ve callando Tenemos a los monos grabando Envidiosos, mirando Y a los chamaquitos, admirando No, tú no, loco no Flo, G, molos, molos, to Capo, caras, ni con Que los que, zapo, pacón No, tú no, loco no Flo, G, molos, molos, to Capo, caras, ni con Que los que, fuck off No, tú no, loco no